Hay una frasecita que se mienta seguido Hay una frasecita que nos tiene jodidos La dicen los de abajo, la dicen los de arriba Y los de por los lados no dejan de decirla Y cada día que pasa se hará más popular Aquella frasecita que no nos deja en paz Y cuando llegue el día que no aguantemos más En todas las terrazas pondremos un parlante Y la vamos a gritar Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata, yo así no aguanto más Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata, yo así no aguanto más Ahora por todas partes La frase más mentada Después de saludarse Yo necesito plata Se escucha en la oficina Se escucha allá en la planta Se escucha allá en la finca Se escucha allá en la plaza Y la gente apurada Ya no haya que decir O que van a inventarse O que van a inventarse Pa' al diario conseguir Y cuando piensen algo Que les pueda servir La plaza no les suena La plaza no les suena Y con el mismo cuento Les toca proseguir Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata Yo así no aguanto más Ay Juliancho, esta era la canción que te gustaba Música Música Yo voy pa' los diez años De ser hombre casado Y ya pasé los nueve De andar sin un centavo Lo poco que me gano Es parriendo y mercado Y voy pa'l año y medio Que un trapón no he estrenado Si no fuera tan grave Ya nadie me debiera Pero es que a cada santo Yo le debo una vela Y me acosan los bancos Y la inflación también Música De tanto hacer mercado Pagar arriendo y deudas Me voy a enloquecer Yo necesito plata Yo necesito plata Yo necesito plata Yo así no aguanto más Yo necesito plata Yo necesito plata Yo necesito plata Yo así no aguanto más Música Porque será que todo Mira el son de la plata Que nadie mueve un dedo Si no ven la marmada Las chicas de hoy en día No se quieren casar Si no le ven al novio Platica pa' gastar El casado que quiere Tener novia por fuera Me toca antes que todo Llenar su billetera Porque apenas la encuentre Y empiecen a salir Música Entre charlita y beso Entre abrazo y caricia Ella le va a decir Música Yo necesito plata Yo necesito plata Yo necesito plata Yo así no aguanto más Yo necesito plata Yo necesito plata Yo necesito plata ¿Cuánta me va a pasar? Yo necesito plata Yo necesito plata Yo así nanay nanay Yo necesito plata Yo necesito plata Yo necesito plata